Y ustedes recuerdan que el Chevrolet Celta, cero kilómetros que obsequiamos en la gran noche del Muy Bien, fue destinado al hogar de ancianos de Asís Residencial, el parque de Colonia Belgrano, provincia de Santa Fe, por iniciativa y predisposición de la familia de Ives Loni, su esposa, que lógicamente tuvieron un muy buen criterio de donarlo. Y te puedo asegurar que ha sido un éxito porque los directivos de este hogar fueron agregando otros premios y se agotó inmediatamente toda la compra de los mismos. Y el próximo 27 de abril se va a saber quién va a ser favorecido este flamante cero kilómetros juntamente con otros premios que, por supuesto, gente solidariamente se ha acercado a esta iniciativa. Y nosotros recordamos ese momento que lo vivimos con mucha emoción de esta manera. Y todo el grupo de trabajo se ha juntado aquí para darnos testimonios ciertos y reales de este acto que vamos a compartir. Y Belón, cuando supiste que en la gran noche del Muy Bien salió favorecida tu empresa con este coche cero kilómetros, que por supuesto muchos tomaron para la alegría y también la cargada, porque un Chevrolet va a parar a un hombre identificado por muchos años con Ford. Pero felizmente tomaste una sabia decisión. Estamos aquí en tu querida Colonia Belgrano. Y contame dónde estamos y cuál es la historia de todo este encuentro feliz que hoy estamos compartiendo. Bueno, primero quiero agradecer tu presencia aquí, porque siempre tu presencia y tu organización. Porque tenés una organización publicitaria extraordinaria que se ocupa de todo el quehacer, no de la farándula, del quehacer general. Y por lo tanto tenés la grandeza de organizar eventos y esto es una prueba de ello. Exacto. De modo que realmente te lo agradezco mucho. Y estamos en este hogar de ancianos, denominado El Parque, porque realmente es una casa fantástica, pero tiene una historia también que te identifica y mucho, ¿no? Bueno, sí, la historia de este hogar de ancianos viene de una vieja historia relacionada con la familia. Exacto. Porque esta casa, tradicionalmente, históricamente, fue el chaleo de Don Alberto Stiefel. Muy bien. Un tío de viceyora. Y después, con el correr del tiempo, fue vendido. Y lo compra una tía mía, doña Luisa Rond, que lo dona para que sea destino hogar de ancianos de colonia migrata. Lógicamente, la casa central era una. Ahora vos podés observar que está todo reformado, todo agrandado, con una serie de comodidades adicionales, pero todo fue obra de la gente que administra, administra, pero muy bien, todo lo que es la obra de los granos ancianos de colonia migrata. Porque quiero aclarar, es un orgullo para la colonia migrata y la zona. Exacto. Poner estas instalaciones. Y usted, como esposa de IBE, seguramente también con sus raíces suizas, en esta colonia migrata y con todas abuelas y amigas que están plenamente identificadas. Y tomara la decisión en casa, ¿no? ¿Qué vamos a hacer con ese Chevrolet que nos regaló Gustamán? Sí, enseguida surgió la idea de donarlo a alguna institución. Y bueno, nos pareció que esta era la más, la que realmente debíamos donarlo. Bueno, y así se fue gestando este feliz encuentro. Por eso yo me siento realmente respaldado por todos los que están dando su testimonio de este sencillo acto, como se dice. Y usted, Enrique, como director de esta institución, ¿cómo lo han recibido este gesto de don Ibes Lón y su señora, la familia Lón, para que ustedes tengan una posible acción para obtener recursos económicos que son tan necesarios? Realmente hoy estamos en un día maravilloso, más allá de estar festejando un cumpleaños de una de las residentes que cumple 94 años. Una abuela Elsa, ¿verdad? Elsa, un feliz cumple para ella. Bueno, y estar reunidos acá no es poca cosa, ¿no? Porque recibir una donación de esta magnitud, con las necesidades que siempre tenemos en la parte de iglesia, en la parte de ir manteniendo este edificio, que ya tiene 12 años y con mucho esfuerzo la comisión siempre hace eventos a beneficio para ir manteniéndolo. Realmente estamos muy agradecidos con don Ibes Lón, con tu iniciativa, del equipo de Martín Bustamante. Y bueno, agradecerles a ustedes que se interioricen un poquitito en los pequeños pueblos, donde hay gente de mucho trabajo, que el día a día le pone el hombro a todo, a las distintas políticas, a los distintos problemas que en el interior de la provincia siempre tenemos. Y muchos que sábado a sábado me lo han manifestado, comparten el contenido periodístico junto con nosotros. Como es el caso de Miguel Tron, nos encontramos en muchas jornadas de CREA, vos identificado con el campo, y hoy te toca liderar también esta acción solidaria aquí, todos unidos con el objetivo de colaborar. Y va a haber una acción, digamos, que de pronto será un bono de contribución, no sé, legalmente ya vamos a ver cómo lo vamos a instrumentar, pero seguramente vamos a comenzar este próximo 2013, nuestro 30 años de vida en la pantalla ininterrumpida durante 30 años, una acción de servicio, porque esto se puede patentar ya 2003, así que vayan reservando los numeritos y comprando lo que sea para que esto tenga un buen final, Miguel, ¿eh? Felicitaciones. Bueno, muchas gracias. Agradecerle a ustedes por estar aquí, y agradecerle a Ives por este gesto, nos da mucho apoyo, nos da fuerza para seguir luchando en esta institución, porque siempre los recursos son escasos en estas obras. A la vez de agradecerle a Ives, como él lo expresó, su tía había ya comprado la casa, y teníamos la comisión armada, y se fue armando toda la refacción. Después también tuvimos apoyo de la cooperativa telefónica de esta localidad, mucha gente que hicimos una campaña también para juntar dinero y apoyó, los socios que todos los meses su granito de arena aportan con su cuota, personas que de la localidad con muy pocos recursos, que también han dejado su casa para el día de mañana, cuando no estén, quede para el hogar, que de destacar eso, otra persona que también nos ha dejado la casa y que vino a vivir al hogar, que lamentablemente ya ha fallecido, y bueno, con todas estas ayudas, esto se va llevando adelante. Tenemos una ayuda también, la única, la parte oficial, que es de la provincia de Santa Fe de tercera edad, que es una ayuda mensual para los abuelos, y bueno, y así vamos avanzando. Claro, y este dinero es tan necesario para el mantenimiento de esta gran casa, porque tampoco ha llegado aquí el gas natural, el gas envasado, que es muy caro para calefaccionar esto en el invierno, hay que darle de comer a los abuelos, la cocina está muy bien instalada, todas las instalaciones, felicitaciones por todo lo que logran. Sí, mantener todo esto da mucho trabajo económicamente, ¿no es cierto? Porque es todo muy caro, sobre todo, como ha dicho usted, el tema de gas. En invierno nos mata cada vez que viene el camión a descargar, pero bueno, necesita calefaccionarse. Y lo que quiero destacar también, que estamos muy agradecidos a Doña Luisa, a toda la gente del pueblo que ha colaborado. Y también hay que destacar que parte del edificio nuevo, eso ha venido de una donación de la Iglesia Evangélica Valdense de Italia. Toda esa parte nueva se ha edificado con eso. Y necesitamos ampliarnos, porque tenemos gente que quiere venir y ya el cupo está... Pero bueno, con esto va a ser una ayudita para empezar con los cimientos. La suerte ha estado con ustedes, y por eso también la satisfacción de que aquí nos acompañe el pastor. Pero antes de darle el final este, digamos, como corresponde, Javier Bocio como presidente comunal, aquí estamos viviendo una verdadera fiesta de anticipo, a manera despedida de este 2012, también con buena onda y buena noticia. Sí, por supuesto. La verdad que viene bien para despedir el año, ¿no? Y bueno, quiero también agradecer ahora en público a Ives y a toda la gente que apoya esta institución, porque si no es por el apoyo de la gente, da mucho trabajo llevar a darle adelante, ¿no? Muy bien. Son muchos los que están colaborando, como el caso aquí del amigo que está con la fotografía. La B, no porque de la B, porque sos de Unión, no, porque querés volver a la B, no, no. Es porque la B. Pero una revista triunfadora y que también muchos colaboran para que esto sea realidad. Y represente toda la actividad social, deportiva, es así, pastor. Son muchos los amigos que nos hemos autoconvocado aquí, porque Don Ives, de hace muchos años, y a mí me alegró mucho porque este auto que año a año ponemos en juego en la gran noche ver muy bien, es un reconocimiento a los sponsors, a los auspiciantes que nos brindan su protagonismo durante el año. Y Don Ives, de los 30 años que estamos en el aire, seguro que 28, o más de 25, seguro que Ives, es Long, Long Automotores, cuando compartían con mi padre la pasión por el automovilismo, que no es poca cosa. Por eso, pastor, ¿qué le parece si terminamos con un mensaje que reconforte nuestro espíritu y nos comprometa aún más con estas simples cosas que hacen una actitud muy grande? ¿no? Bien, creo que es el espíritu que nos reúne hoy, y vos sabés que empezamos el tiempo del Adviento. El Adviento, en tiempos cristianos, es el tiempo de la espera, de la espera del nacimiento de Jesucristo, ese regalo, vos que sabés mucho de regalos, ese regalo tan maravilloso que Dios nos ha hecho, que es Jesucristo, un niño en pañales para salvación nuestra, ¿no? Y quería compartir con ustedes un texto que leímos este domingo, que es el de Primera Tesalonicenses 3, del 12 hasta el 4-2, y que el Señor los haga crecer y tener todavía más amor los unos para con los otros y para con todos, como nosotros los amamos a ustedes. Que los haga firmes en sus corazones, santos y sin culpa delante de Dios nuestro Padre, cuando regrese nuestro Señor Jesús con todos los suyos. Ahora, hermanos, les rogamos y encargamos esto en el nombre del Señor Jesús, que sigan ustedes portándose como ya lo están haciendo, de la manera que nosotros les enseñamos que lo hicieran para agradar a Dios. Esa espera activa tiene que ver un poco con el espíritu del hogar de ancianos. Este hogar es un hogar que trabaja para que activamente los abuelos y abuelas vivan dignamente su edad más adulta y basados en el amor. Ese amor que hace más de 12 años se gestó para generar esta casa que nos contiene a todos. Ese amor que hoy compartimos también con esa entrega generosa de Ives y de Shirley, a partir de donar este auto. Pero también ese amor que en este tiempo de Navidad o de Adviento nos invita a despojarnos o desprendernos y compartir un poco de nuestro tiempo, no solamente también de nuestros bienes. Y este hogar necesita también, además de gestos como este, el gesto de la visita, del acompañamiento. Así que, bueno, esperemos que este tiempo de Navidad sea vivido y multiplicado por todos estos actos. Muchas felicidades para todos. Y acuérdense de acercarse aquí a Colonia Belgrano. Va a estar la actitud solidaria de ustedes para que generemos entre todos los recursos necesarios a través y algunos de los que tanto se van a acercar a colaborar, se lleven este flamante cero kilómetros. Mingo, ¿me acompañas por acá? Con el aplauso de todos los abuelos. Nos despedimos, que no se han querido perder detalles. Felicitaciones. Muchas gracias a todos ustedes. Muy amables. Gracias.